hasta un supermercado de Presidente Franco haciéndose pasar por cliente. Posteriormente desenfundó su arma e intimó al propietario a entregar la recaudación del día. La víctima opuso resistencia. Los empleados actuaron en ese momento y lograron reducir al supuesto delincuente de nombre Marcial González Medina y lo entregaron a la policía. El asaltante, antes de ser reducido, hirió a un adolescente de 16 años quien fue trasladado a un hospital de la zona. En un momento dado puso resistencia y agarró su arma de fuego. Con ayuda de empleado redució el supuesto doctor que es Marcial González Medina, paraguayo soltero, 41 años de edad, domiciliado en Juan Oleari. Del poder del mismo se incautó arma de fuego, una mochila color negro, un que pide color negro, un pulver color negro. González Medina no actuó solo. Un cómplice lo esperaba en una moto, pero logró huir del lugar.